A través de un trabajo articulado entre el Ejército de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró en el municipio de Útica, Cundinamarca, la captura de alias Ratón, a quien se le incautaron tres armas de fuego, dentro de ellas dos pistolas, una escopeta, cinco proveedores, cartuchos de diferente calibre y un silenciador. También le fueron incautados 900 gramos de clorhidrato de cocaína. Se tiene conocimiento que alias Ratón alquilaba las armas de fuego para la comisión de diferentes delitos, dentro de ellos el hurto y el homicidio. Esta persona será judicializada por los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes y armas de fuego.